Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes, un gusto para el programa de recreación tenerles una vez más en una de las capacitaciones de su ciclo de este segundo semestre. El día de hoy, como tantas veces durante este semestre, contamos con facilitadores de lujo, definitivamente, así es que los invito a poner mucha atención a esta sesión, que se denomina la planificación en la reducción del riesgo de desastres en mi comunidad. Hoy contamos con la valiosa presencia del máster Giovanni Peraldo Huertas y de la máster Katia Medina Arias, don Giovanni es profesor de la Escuela Centroamericana de Geología, investiga sismicidad histórica, deslizamientos y percepción del territorio, cuenta con múltiples publicaciones sobre el tema y es miembro del programa de gestión de riesgos y reducción de desastres de la Universidad de Costa Rica. Por otra parte, doña Katia es profesora de la Escuela de Infermería y coordinadora del programa de gestión de riesgo y reducción de desastres de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, don Giovanni, doña Katia, por acompañarnos y colaborarnos el día de hoy. Les dejo a su público. Bienvenidos. ¿Tenías que decir algo, Katia, o comienzo? Podrías iniciar y yo finalizo. Ok, perfecto. Bueno, no, muy contento de estar acá en este espacio para hablar un poquito de acerca de planificar la prevención en mi comunidad. Ahora les decía a las compañeras que se las trae esa parte, esa palabrilla, planificar y prevención, es algo increíble, ¿no? Y es difícil, pero con interés se logra, ¿no? Vamos a ver. Tal vez para empezar, bueno, ¿qué es una comunidad? Bueno, hay, según el RAI, que es un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Generalmente los intereses versan sobre el desarrollo, sobre el estar, digamos, en una comunidad y estar tranquilos, tranquilas, estar ojalá con un sentimiento de alegría de pertenecer a una comunidad. Yo le agregaría además la visión geográfica que tiene que ver con un territorio compartido, ¿no? Y ese territorio, ahorita vamos a ver que es dador de un montón de procesos que pueden afectar de manera positiva o negativa, digamos, al grupo de personas que habitan en esa, en ese lugar. Entonces, esas personas que habitan en esa comunidad deben tener arraigo, amistad, conocimiento, pertenencia, porque lo contrario es más difícil trabajar. Vean ustedes, bueno, ahorita les voy a dar un poquillo de definiciones de comunidades a como yo las percibo, ¿no? Pero es importante, digamos, para poder empezar un trabajo que la gente, que la gente está conectada, vamos, que la gente tenga un arraigo, que haya vivido por mucho tiempo en la comunidad y en el lugar donde, donde, digamos, se está generando esa propuesta de prevención, que tenga amistad, que tenga conocimiento de su espacio y obviamente todo eso genera una pertenencia. Entonces, a veces uno, uno primero lo que ve es, es la percepción. ¿Cómo, cómo percibo yo esa comunidad? Es alegre, es triste, bonita, fea, segura, peligrosa. Las personas son colaboradoras, conformistas, honestas. En mi comunidad hay paz, violencia, indiferencia. El territorio es seguro. O hay peligros en sus laderas, se crece el río o la quebrada. ¿Qué ha ocurrido cuando ha temblado, por ejemplo? Se ha gritado el suelo, se ha sentido muy feo, se siente como para arriba, un movimiento que no cesa. Mi comunidad estará organizada en asadas, en grupos comunales, comités de seguridad, comités de ayuda a esas personas en pobreza. Bueno, eso, todo eso hay que preguntárselo. Y también, pues, es importante la historia de la comunidad, porque en esa historia uno puede percibir aquellos señores y señoras que lo dieron todo por la comunidad, hicieron la iglesia, hicieron la escuela, dieron el terreno para el parque, qué sé yo, ¿no? Se desvivieron por la comunidad. Entonces, todo esto hay que rescatarlo. Además, de todos esos impactos, cuando hay un terremoto, un tornado, qué sé yo, un deslizamiento que ocurrió cerca de la población y tapó la calle, por ejemplo, todo eso es bueno tenerlo porque es un registro histórico para poder conocernos y conocer cuál puede ser nuestra relación con ese territorio en donde nosotros vivimos. El ambiente también de mi comunidad, también es importante para poder empezar, digamos, a trabajar con prevención. ¿Dónde se depositan los derechos sólidos? Hay reciclaje, se botan al río cercano, pasa mucho, ¿no? O a la ladera cercana y finalmente van al río. Hay bosureros clandestinos. ¿Conocemos las necesidades que tienen mis vecinos? Bueno, todo eso es importante porque la acumulación, por ejemplo, de desechos sólidos en las alcantarillas o en los ríos generan inundaciones, así de fácil. Y esas inundaciones pueden romper tramos de calles enteras, pueden destruir un puente, por ejemplo, puede llevárselo, si hay un colchón pegado ahí donde pasa el agua y eso se acumula, hay presión y el puente finalmente se lleva, se lo lleva el río por la cantidad de desechos que existen ahí. Entonces vean cómo una parte ambiental va a afectar también esa parte del riesgo, o sea, va a aumentar el riesgo de nosotros y de nosotras por cómo se llama actividades climáticas como las que hay en este momento, muy fuertes y que pueden, digamos, generar inundaciones severas. Es interesante, ahí tenemos que, para trabajar con prevención, para trabajar, digamos, reconstruyendo cosas, por ejemplo, la historia, tenemos que incorporar a todas las personas que nosotros veamos que tienen que aportar, digamos, por ejemplo, las personas ancianas. No me gusta llamarles adultos mayores. Siento que es una hipocresía, ¿no? Entonces, preguntar a personas ancianas de la comunidad que tengan muchos años de vivir en ella, bueno, ¿qué han vivido? ¿qué han visto? ¿o qué no han visto? Porque también el no dato también es muy importante porque ellos dicen, bueno, nunca vimos aquí qué es arreglar la calle. Bueno, ahí sí, hay una cosa que hay que hacer entonces para empezar a prevenir, que es arreglar una carretera para poder evacuar en caso de que haya que evacuar. Luego, en Biblioteca Nacional, busco periódicos que pueden traer noticias de eventos ocurridos en esa comunidad o en el entorno de la comunidad. Consulto documentos históricos en Archivo Nacional, por ejemplo. Busco fotos antiguas donde hayan, digamos, vistas de la comunidad como era en el momento en que comenzó a fundarse, ¿no? Pero esto todo está en función, digamos, del tipo de población que se tenga y aquí es donde voy a darle mi percepción de lo que yo considero, digamos, que son tipos, digamos, de comunidades. Están las comunidades, para mí, históricas, que interpretan bien su territorio. Son aquellas donde las personas tienen raíces profundísimas en esa comunidad y que casi que incluso son parientes y han vivido del momento en que el bisabuelo, el tatarabuelo, llegó a, qué sé yo, a ocupar un espacio en un portrero, digamos, hizo un abra y luego fue creciendo la familia y llegaron otras personas de otros lugares a conformar esa comunidad y se quedaron ahí y se relacionaron y, qué sé yo, esa es una comunidad histórica. Tienen profundas raíces, comparten muchos intereses, muchas vivencias. Luego están las comunidades de dormitorio, que eso ya se conocía, ya existía el término, donde el individuo ha perdido contacto con la cotidianeidad de su territorio. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy de Coronado. Desde el kinder, mi escuela, colegio, yo estaba en Coronado, yo sabía todos los periquetes que habían en el cantón, ahora ya no, porque ahora mi territorio es San Pedro, Montedioca, Sabanilla, donde está la Universidad de Costa Rica. Ya yo llego a mi cantón y ya yo no sé qué ha pasado, qué se ha construido, qué se ha caído, etcétera, etcétera. Porque lo utilizo únicamente para dormir. Y luego están esas comunidades que yo llamo de transferencia, que son comunidades que se forman al calor de una, de una transnacional agropecuaria, por ejemplo, Pindeco, Palmatica, La Bananera, donde vienen personas de otros, incluso de otro lugar de América Central y se están por días y luego se van a otra, a otra finca, ya sea en Costa Rica, en Honduras o en Panamá, ¿no? Esos territorios no tienen una cuestión también fuerte, tan fuertemente generada como pueden tener las comunidades históricas y, por qué no, las comunidades de dormitorio, ¿no? Estas son más difíciles de trabajar por cuanto las, los grupos organizados luego pierden un miembro o una persona, digamos, porque se va, digamos, a otro, a otro lugar. Entonces es muy difícil, digamos, mantener ese tipo de, de, de espacios de cooperación. Pero entonces, bueno, ahora algunos conceptos necesarios. Antes, aquí les pongo en grande y en negrita que este modelo ya está obsoleto, ¿no? Lo traigo a colación porque, pese a que está obsoleto y ya se utilizan otros conceptos, todavía a veces escuchan, digamos, este tipo de, 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 de conceptos de, de construcción de lo que es el, el evento y lo que es el desastre como tal, ¿no? Entonces, ven ustedes que hay un evento, ocurre el evento en alguna comunidad, en algún lugar, hay una respuesta, hay una rehabilitación, hay una reconstrucción, prevención, mitigación, preparación, alerta y evento otra vez. Eso tiene un montón de conceptos cerrados, porque, fíjense que, por ejemplo, muchas veces el evento, no podemos saber cuándo va a ocurrir. La alerta es cuando sabemos que viene un huracán y la alerta es porque hay algunos lugares que se pueden ver afectados por un río, etcétera, etcétera, pero para un terremoto, por ejemplo, es difícil, o sea, no podemos tener una alerta. Lo que podemos tener es una preparación para, qué sé yo, apañarnos con un evento súbito y directo como es un, como es un terremoto. La rehabilitación, la reconstrucción, vean la prevención, la prevención está ahí como una, como una flechita sola, como, como un, como una casilla. Entonces, hay una casilla de respuesta, hay una casilla de rehabilitación, hay una casilla de reconstrucción y una casilla de prevención y una de mitigación. Entonces, todo está como encasillado, todo está como, como por, como por parcelas. Y yo diría que la prevención es, tiene que permear todo. La prevención entra del momento en que tenemos la respuesta al, al evento, tenemos la rehabilitación, tenemos la reconstrucción, eso tiene que ya haber venido con la, con la, ¿cómo se llamaba? Medicinita de la prevención y la mitigación. Y el desarrollo, vean que es un círculo ahí, que está, se mantiene y nosotros mantenemos en ese círculo. O sea, que la reconstrucción va a quedar igual al momento previo del evento. Entonces, no hemos superado nada. Por eso es que este, este modelo está obsoleto. Este modelo no hay que utilizarlo ya porque genera un montón de errores de desarrollo. Porque ese desastre, al final de cuentas, se puede interpretar como, a mí me gusta verlo como las caras de una moneda, ¿no? Una moneda, una moneda es indivisible. Entonces, una cara a esa moneda es el proceso natural, tal como el terremoto. La otra cara son los procesos sociales, económicos, políticos, culturales, que han permitido que genere un impacto severo. Por ejemplo, construcciones deficientes o una mala organización, una mala respuesta, digamos, de la sociedad impactada ante el terremoto porque no saben qué hacer, porque nunca tuvieron un simulacro como el que tuvimos ahora. O nunca vieron, por ejemplo, qué hacer para mitigar, por menos, los impactos de un terremoto. Y obviamente eso aumenta el problema. O hay una ladera inestable que, pese a que ya se sabía que era inestable, pues ahí construyeron casas, viene el terremoto, se va la ladera con todo y casa, se muere un montón de gente. Esos son procesos que no consideraron nunca la prevención ante, por ejemplo, un evento súbito como terremoto. Y ahora entonces habla de riesgo. Y el riesgo está, tiene un montón de elementos para entenderlo. Y la gestión del riesgo, entonces, gestionar el riesgo es sinónimo de administrarlo. Nosotros deberíamos administrar los riesgos. Pero primero debo conocerlos y debo medirlos para poder entender, para poder interpretarlos y ver cómo le entramos al asunto para ir bajando ese nivel de riesgo. Entonces, ¿qué riesgo? Ok, otra vez el diccionario de la Real Academia nos dice que es una contingencia o proximidad de un daño. Pero entonces viene otro, mejora mucho, digamos, esa definición en la ley 84-88 que tenemos en el país y dice probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Ahora, aquí hay que entender una cosa, nunca el riesgo va a ser cero. Nunca. Porque eso significaría entonces que la amenaza sería cero o que la vulnerabilidad sería cero o que ambos serían cero. Y eso no puede pasar. Lo que hacemos es disminuir suficientemente como para que un impacto no llegue a ser mortal. Y sobre todo, y lo más importante es, es resguardar las vidas de las personas. Entonces, la gestión de riesgo en esa misma ley es el proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente de su modelo sostenible y preventivo, al que incorporan criterios efectivos de prevención, mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica. Por eso es importante que las municipalidades tengan planes de ordenamiento territorial, porque eso conecta muy bien con la gestión de riesgo. El problema aquí está en eso, justamente porque nosotros hemos desarrollado el territorio realmente sin una, sin un sentido de prevención. No sé si algunos viven en desamparados, desamparados a cada rato nos está asustando con inundaciones, deslizamientos, qué sé yo, en el área justamente construida. ¿Cómo vamos a hacer para revertir las condiciones de vulnerabilidad en un lugar ya donde no cabe una aguja? Porque todo lo construyeron a man salva, sin importar, digamos, cuáles eran las características de ese territorio. Ustedes conocen, por ejemplo, bueno, no sé si conocen, pero el terremoto, el primer terremoto que hubo en 1910, fue, ocurrió por Higuito de Desamparados, un lugar donde ahora está completamente construido, porque ahí pasan justamente las mamás de ese temblor, que son las fallas de agua caliente, el sistema de agua caliente. Entonces, tampoco hubo como una idea de que dejar, digamos, espacio a, digamos, las trazas que ya se conocen de las fallas que generaron el terremoto del 13 de abril de 1910 y el funesto del 4 de mayo de 1910, ya en Cartago, y que no destruye la ciudad de Cartago casi que completamente. Entonces, ¿cómo se revierten esas cosas, esas condiciones vulnerables, si ya todo está construido? Eso es una, todo un reto que van a tener las autoridades municipales y de la Comisión Nacional de Emergencia para ver cómo se gestiona ese riesgo revirtiendo las vulnerabilidades que ya existen, ya están construidas desde hace mucho tiempo. La amenaza es el evento natural o antrópico que puede revertirse en daños a la población. Es un concepto, es un concepto probabilístico en torno a su ocurrencia, ¿no? Es difícil trabajar con la amenaza, por ejemplo, para un terremoto y para terremotos, y volviendo entonces al caso del terremoto o la secuencia síndica de 1910, terremotos, donde fueron temblores pues bastante destructivos porque ocurrieron cerca de las poblaciones. Y cómo le decimos a un político, por ejemplo, que que hay que prevenir todos los aspectos de desarrollo, en cierto lugar, porque hay falla, hay una falla activa que va a generar en el futuro otro terremoto similar al de 1910. Por eso es que se mete esa parte probabilística para ver en cuánto tiempo podría ocurrir este terremoto. Es muy difícil y no es a veces tan acertado, les digo, pero porque la falla, digamos, tiene un montón de factores que nosotros tal vez ni siquiera conocemos. Y conocemos una pequeña parte, digamos, de esa actividad tectónica que no podemos modelar también o modelizar también para decirle al político, si mire, el terremoto va a ser el 2024, la del 25 de mayo del 2024, a las cinco de la tarde. Eso no sería improcedente y sería una irresponsabilidad de parte de nosotros como geólogos decir, digamos, semejante estultez. No, no se puede todavía. Entonces, lo más que podemos decir es que en un lapso de tanto tiempo se podría presentar un sismo. Pero entonces el político no nos toma en consideración porque ese se podría, entonces no se puede o si se puede. El punto es que lo que hay que hacer es trabajar con la parte histórica. Mire, ocurrió. No nos interesa cuándo va a ocurrir de nuevo. O sea, esa parte probabilística, esa para mí, digamos, no me interesa. A mí me interesa que ya han ocurrido, que han ocurrido pequeños temblores recientemente como enjambres, digamos, en lugares cercanos a las fallas de agua caliente y posiblemente sean fallillas asociadas y eso ya para mí es suficiente para empezar a prevenir. No nos interesa cuándo va a temblar, a qué horas, si va a ser un 25 de diciembre a las, a la hora de las cenas o qué sé yo, ¿no? Eso no nos interesa. Nos interesa que es que hay unas fallas activas neotectónicas y que por eso es que tenemos que prevenir para que en el siguiente temblor no se mueran 300 y pico o mil personas como las que se consideran murieron en 1910 a raíz del terremoto del 4 de mayo a las 6.50 de la tarde, ¿no? Entonces, tenemos amenazas que se consideran naturales como los terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, deslizamientos, a veces son antrópicos debido al manejo que se le haga a la tierra, ¿no? Están los tecnológicos, incendios, fugas de gas, explosiones en fábricas y en reactores. Están los socios naturales, malas disposiciones urbanas, ya la metemos ahí, la deforestación que puede ser un aspecto importante, digamos, para generar un aumento importante de la, de la erosión del valioso suelo que deberíamos utilizar para, para sembrar nuestros productos que nos comemos y la contaminación. Por ahí ve un ladroncillo también, bueno, ahí se puede meter esa parte, digamos, de la inseguridad ciudadana que hay ahora, ¿no? El narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Y el concepto de la vulnerabilidad es una expectativa de daño o pérdida de un elemento expuesto y condicionado a la severidad de la acción de un evento peligroso. Ahí les dejo todo lo que dice la ley y ahí en la ley dice el grado de exposición. A mí me gusta explicarlo esto cuando tenemos, llegamos a pasear a una casa y tienen una estaca de acero y bien profunda un perro Doberman que tiene dos metros de radio, digamos, de cadena, pero es una cadena suficientemente fuerte como para que no la reviente. Yo puedo estar a cuatro metros del perro y el perro me puede estar ladrando y qué sé yo, pero yo me siento seguro porque considero que el perro no se mueve encima. Pero si yo luego estoy a dos metros del perro, el perro se me puede por lo menos arañar. ¿Qué pasa si yo me meto dentro del área de ese radio de dos metros? Que esté, digamos, a un metro de la varilla. Bueno, ahí el perro, el perro, digamos, me agarra y me destruye. Así de fácil, ¿no? Entonces, yo entre más cercano esté al can, este, digamos, ¿cómo se llama? Peligroso. Entonces, aumento mi expectativa de daño. Eso es la vulnerabilidad, por ejemplo. Si yo vivo encima de un delizante, de un, de una ladera inestable, no es lo mismo que si viva, que si yo viva, digamos, en los predios o en las orillas de ese ladera inestable. Obviamente, quien se va a ir junto con todo el montón de material al guindo, es de esas casas que están dentro del área donde más se mueve la ladera. Entonces, ahí tienen una vulnerabilidad máxima y la vulnerabilidad va a ir disminuyendo conforme nos alejamos de ese deslizamiento, pero podemos estar fuera del deslizamiento, pero si estamos abajo, obviamente no nos movemos, pero nos cae encima lo que se movió. Entonces, estamos igual con una vulnerabilidad muy diferente. Entonces, vean que la vulnerabilidad y la amenaza son muy importantes para definir el riesgo. Bajo esta, digamos, relación, es R, que es el riesgo, es una función, digamos, de la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es prevención? Siguiendo, digamos, con todo ese hilo conductor de lo que ahora se piensa, ya no se habla, ya prácticamente se habla de gestión de riesgo, no se habla de ese ciclo de los desastres, el RAID dice lo siguiente, preparación o disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. La ley dice, lo define como toda acción orientada a evitar que los sucesos negativos se conviertan en desastres. Procura el control de los elementos conformantes del riesgo, por lo que, por una parte, las acciones se orientan al manejo de los factores de amenaza y, por otra, a los factores que determina la condición de vulnerabilidad. Entonces, esa es una definición mucho más completa, mucho más amplia. Y la prevención, entonces, la tenemos que hacer todos. De hecho, entonces, en función de esta, de estas definiciones, nosotros debemos tener la prevención incorporada ya como un chip que nos diga, mire, no pasa aquí porque puede ser peligroso. Entonces, calcule cómo puede ser el riesgo y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, los famosos selfies ahora, que la gente se a orilla en el cráter del volcán Masaya para, ojalá que salga la lava crepitando detrás de donde se está tomando la foto. Es peligrosísimo. Si ellos se van al guindo y pues, y se queman en la lava, bueno, al rato no llegan, se van evaporando cuando van cayendo, ¿no? Es porque no tuvieron esa capacidad de ver más allá de la toma de selfie. Hay que tener mucho cuidado y ahora hay muchas cosas que hacen que las personas entren en un peligro enorme muchas veces por, por ego o por, por morbo, no sé por qué, pero eso es una cuestión que ya está pasando y entonces tenemos que tener cada uno, cada persona, debemos de tener la prevención incorporada, ¿ya? Y entonces, esa ley, la 84-88, lo que nos hace es plasmar una política de gestión de riesgo que ya tenemos, que hay que mejorarla, sí, yo creo que ya la ley es de 2005, me parece, hay que revisarla al tenor de los tiempos, pero, bien, tenemos una ley muy interesante que tenemos que utilizarla como, como la herramienta legal, jurídica, que nos posibilita generar la, ¿cómo se llama?, las acciones preventivas para, justamente, disminuir los riesgos. Aquí, esta foto me gusta mucho porque, bueno, vean acá al fondo, es de, esto es el, realmente el centro de Quepos y vean acá, por ejemplo, un deslizamiento bastante grande, eso es del 2005 y aquí otros deslizamientos. Esta casa que está, digamos, en los bordes donde está la cancha, se torna menos vulnerable que las casas que están cerca de la pendiente inestable. ¿Por qué? Porque esa pendiente inestable va a generar un volumen importante en material y le va a caer encima, entonces, a las personas. tendría que ser un deslizamiento sumamente grande como para generar un, un flujo de lodo que llegue hasta la cancha. Entonces, aquí podemos ver la amenaza, la amenaza es la inestabilidad de esa ladera. Se manifiesta en forma de un deslizamiento que puede formar flujos o no, pero el punto ahí es que entre más cercano está la persona habitando a lo más cercano posible al deslizamiento, esa persona o esa familia o ese grupo de familias van a tener una mayor vulnerabilidad que las personas que están más alejadas de ese, de ese elemento. Entonces, se convierten en elementos de riesgo suficientemente visibles quienes las personas e inmuebles que están más cerca que los que están más distantes. Ahora, el reglamento a la ley hablan de acerca de comités comunes de emergencia y es muy importante que estos estén, porque realmente si nosotros esperamos que, por ejemplo, sea la comisión desde Pavas que nos lleve, digamos, la atención de la emergencia, ya mientras la, mientras las autoridades de la Comisión Nacional llegan, ya tenemos el agua por aquí, al rato ya estamos ahogados. Entonces, nosotros o la prevención empieza a funcionar desde la parte local, porque si no hay un, hay un, ¿cómo se llama esto? Un tiempo en que no se ha actuado por esperar que venga desde el centro de la, del país a salvarnos. Entonces, la ley contempla los comités comunales de emergencia, que están apoyados por las municipalidades, por los gobiernos locales, justamente para empezar a actuar ya, porque no podemos esperar a que el río se suba, inunde lo que ya sabemos que se está inundando y que quede gente dentro de esa parte inundable. Tenemos que sacar a esa gente. Entonces, eso es mitigación. La prevención es que esas gentes no estén viviendo en esas partes inundables, pero como no se puede, o sea, aquí ya tenemos un un problema enorme por haber construido y construido mal también, en lugares donde donde siempre hay inundaciones, donde siempre las personas están siendo evacuadas. Entonces, lo que nos queda es mitigar y mitigamos desde lo local. No podemos mitigar desde lo nacional, desde el centro del país, porque la ayuda ya tarda horas en llegar. Si es en helicóptero, tarda una hora, digamos, y en una hora ya el río se salió y arrasó con un montón de gente. Por eso es que el reglamento considera comités comunales de emergencia. Y debemos también entender cómo se comporta ese territorio que está, digamos, apoyando, o sea, que es la base, digamos, de esas comunidades. Porque tenemos una geología muy activa, o sea, vamos a ver, nosotros en Costa Rica estamos en un borde de placa activo. Estamos sobre la placa del Caribe, por debajo de la placa del Caribe se va metiendo la placa del coco y eso va generando dos elementos importantes que siempre están con nosotros, los temblores y las erupciones de los volcanes. Todo está, digamos, en términos de la zona de subducción, que es donde nosotros estamos, estamos encima de la zona de subducción. Todo el país, de hecho, somos chiquitillos. Estamos en un borde de placa activo. Pero también estamos en un clima, en un ambiente intertropical, donde a cada rato la zona de convergencia intertropical está encima de nosotros. Se producen eventos atmosféricos meteorológicos en el Caribe que nos llegan a afectar a nosotros directamente, como ya lo hemos visto. Entonces, todo eso nos genera dramas terribles que nosotros deberíamos ir mitigando y ojalá previniendo en función, apoyándonos con la ley 84-88. Entonces, debemos conocer esos procesos naturales. Por ejemplo, aquí les traigo un mapita interesante. Esto es de Salvador. Esto es un mapa pictórico. Es un mapa de 1720 o algo. Vean que el volcán central, esos son volcanes, y el volcán central y el que está a la par está activo. Tienen un cucurucho de humo, como dice la gente. Bueno, son piroclastos. El del centro tiene ese cucurucho de humo, pero lo tiene para un lado. Ese es el volcán San Vicente. Y el volcán San Vicente no se le ha conocido actividad histórica. Vean que interesante. ¿De dónde habrá sacado quien dibujó este mapa? Esa erupción lateral, así se le llama, del volcán San Vicente hacia el río, ya se me olvidó cómo se llama ese río, que es el río que limita a Salvador con Honduras. El, ya se me olvidó. Pero entonces, este, ahora entre ese río y el volcán San Vicente, hay un montón de población. Actualmente, ¿no? ¿Qué pasa si eso realmente es cierto? Porque el español o quien hizo este mapa posiblemente conoció esta referencia por parte de los indígenas. Es una hipótesis que tengo. No sé de dónde sacó el señor o la persona esta que escribió o que dibujó este mapa, esa erupción lateral del volcán San Vicente. Pero ya es una, es una llamada de atención para las personas que vivimos ahora y sobre todo las personas que están habitando hacia donde está dirigiéndose esa explosión, ¿cómo se llama? Lateral. Hay un montón de poblaciones ahora y el hecho de que un volcán no haya generado erupción por 500 o 600 años no significa que esté muerto. Significa que está pasivo y puede entrar en un proceso eructivo posteriormente. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que hay depósitos piroclásticos de una erupción lateral hacia esa área? Bueno, haciendo geología, haciendo vulcanología, viendo y reconociendo e interpretando los depósitos volcánicos que están, digamos, por debajo de donde están las casas actualmente. Entonces, ahí ya podríamos decir, mira, sí, aquí hay depósitos piroclásticos que fueron generados por una erupción lateral. Eso se puede conocer. Incluso se puede sacar la, aproximadamente, digamos, la época en que ocurrió mediante adaptaciones. Porque tenemos un paisaje alrededor y en torno, digamos, a nuestra comunidad que está conformada actualmente por tres pelotas grandes. La parte física, que es el suelo, geología y clima, la parte biótica, flora, fauna, agua, aire y las partes socioeconómicas, que era producción, mercado, cultura y sociedad, ¿no? Y esta parte socioeconómica, producción, mercado, cultura y sociedad, comenzaron a generar relaciones ambientales antrópicas en las grandes pelotas naturales de lo físico y lo biótico. Y hemos transformado el ambiente en un tiempo dado, ¿no? Y esa transformación, lo que hemos generado en la mayoría de los casos es más bien problemas para, digamos, una convivencia sana entre la sociedad y el territorio que hemos transformado. Por ejemplo, aquí en el Valle del General, es un ejemplo bastante interesante. Rivas se ha visto perjudicada en tiempos recientes por el huracán César y más reciente por Tomás y qué sé yo, ¿no? Y todas estas poblaciones de General Viejo, el Carmen, Hermosa, etcétera, vean ustedes que el río, ¿cuál es el río ahí? Tiene un montón de cauces. Es un río de un patrón trenzado que tenemos que tomar en consideración si nosotros estamos haciendo, digamos, desarrollos urbanos, agropecuarios, comerciales, dentro de ese valle tan interesante que es el Valle del Río General en sus inicios. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta porque, lo contrario, vamos a seguir inundándonos, vamos a seguir que el río nos destruya la casa o que el río se acerque a la escuela y ya tenemos que ubicarla en otro lugar para que dentro de un tiempo, al otro brazo del río que se activa, por otro evento natural climático, se acerque otra vez a la escuela y haya que pasar a la escuela a otro lado, como pasó con Hermosa. Entonces, esto no lo tomamos en consideración, es tan importante porque es empezar a hacer prevención, de lo contrario, seguimos haciendo mitigación. Y aquí tenemos paisajes, por ejemplo, ese paisaje donde están las piedras, vean ustedes que es un cauce abandonado, bueno, supuestamente abandonado del río general. Eso está a la altura de General Viejo. Pero ese río en algún momento, si el cauce cambia, puede retomarlo y afectar las construcciones que estén a lo largo de ese cauce. O acá, por ejemplo, en la siguiente, es un terreno completamente destruido por, obviamente, mal uso de la tierra. Esto es lo que se llama reptación. Y esa reptación ya es muy difícil controlarla. Ya es un proceso casi de desertificación, esto es en puriscal. Tenemos que evitar ese tipo de de impactos que nosotros hacemos por un mal manejo del suelo. Y en el de la parte, en el del cauce, tenemos que evitar a toda costa construir en esos cauces porque pueden ser reactivados. Entonces, tenemos que leer la geomorfología, tenemos que leer el paisaje, tenemos que leer el paisaje, nos dice mucho a nosotros, nada más que no nos hemos acostumbrado a leerlo. Porque un deslizamiento también puede generar problemas muy serios. Y para empezar a conocer, digamos, las áreas inestables desde el punto de los deslizamientos, pues hacemos esto, que son mapas inventario a partir de fotos aéreas, análisis de fotos aéreas, fotogeología. Y ahora que está de malos drones, las imágenes de drones, qué sé yo, nos ayudan mucho a ver más deslizamientos que tal vez no podemos ver por escala en una foto aérea. Pero también tenemos que caminar, tenemos que caminar el área para poder en tierra ver cuáles son las características esenciales de las formas erosivas que nosotros estamos o que existen en el área y que pueden afectar a las comunidades que están ahí. O, por ejemplo, es una imagen que se las traje que me parece muy interesante, es de Paul Schafferberger, de una erupción que hizo el Irazo en 1933. Entonces, él, algo muy simple, simplemente pone una mancha de puntos, que es donde cae ceniza, de esa erupción en San José, en San Antonio de Belén, en Guadalupe. Por aquí está mi pueblo, que es donde cayó un montón de ceniza, Tres Ríos. Para esa época no cayó nada, Cartago casi nunca cae nada de ceniza del volcán Irasú. En Villacolón sí, en Puriscal sí. Entonces, eso nos ayuda a ver de manera estadística cuáles son las áreas que son más afectadas por ceniza durante las erupciones del Irasú y para diferentes momentos de la dirección de los vientos. Y aquí está la imagen de la, de eso que está al fondo, es el Templo de Los Ángeles, de Cartago. Y vean ustedes que ahí cayó como una bomba atómica porque todo lo destruyó. Es el terremoto del 4 de mayo de 1910 a las 6.50 de la tarde. ¿Hemos estado previniendo las consecuencias de un futuro terremoto? No sabemos. Espero que sí en Cartago que hayan construido de manera razonable, pero bueno, ya eso está otra vez lleno de edificios, lleno de casas, pero yo no sé si tomara en consideración que luego puede volver otro terremoto igual a los de 1910. Porque, bueno, este es un trabajo que hicimos a partir de todo el montón de información de sismicidad histórica que tenemos para América Central. Y vean ustedes la cantidad de temblores que hay. Costa Rica tiene poquitos porque son históricos y porque no conocemos las fuentes, la mayoría de las fuentes históricas, algunas destruidas. Y porque Costa Rica se colonizó tardíamente. Pero para áreas donde la colonización fue casi al momento de la conquista, como Guatemala, por ejemplo, vean en Guatemala la cantidad de temblores que hay. Y tenemos que también prevenir contra eso, porque somos factores de riesgo ante también los temblores. Se tiene que conocer el medio físico, entonces, y entender la percepción de las comunidades, de las personas que habitan en él, porque nosotros no podemos hablar en diferentes idiomas si no sabemos qué es lo que piensa la persona que está en la parmía. Entonces, esa percepción la podemos encontrar, la podemos rescatar a partir de encuestas, entrevistas y mapas. Mapas de percepción mediante talleres participativos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? En información, digamos, de encuestas, vamos a meter cosas que no podemos encontrar en las municipalidades o en otros lugares, digamos, donde ya hay bases de datos con esa información. Si existen, entonces, ¿por qué la vamos a preguntar? Preguntemos cosas tal vez que no vamos a tener tan fácilmente. Y en las entrevistas, pues, la entrevista es riquísima, sobre todo entrevistando a personas mayores. Es riquísimo todo lo que nos hablan acerca de las comunidades, de lo que han vivido, etcétera, etcétera. Y eso es memoria histórica importantísima para las comunidades. De esa, de un ejercicio de entrevistas, pudimos, Mauricio Mora y yo, reconstruir el terremoto de 1983 de Pérez Celedón, a partir de puras entrevistas, de lo que nos decía la gente. Este es un mapa que no se hizo con los requerimientos geofísicos, sino perceptivos. ¿Ven ustedes qué interesante todo lo que se puede hacer con la percepción? Y entonces, uno lo que hace es talleres participativos para generar mapas como estos. Vean qué interesante, por ejemplo, esto es en Ometepe, en Nicaragua, en una comunidad que se llama La Flor, que está sujeta a los flujos de lodo que provienen del volcán de Concepción. Entonces, aquí hay un flujo de lodo o lajar, un lajar caliente, que llega acá y torció aquí. Y aquí hay una iglesia. Luego, vean ustedes, por ejemplo, este otro aquí, como que aquí se cortó, es muy raro. Y aquí otro flujo que viene por acá y que, bueno, la señora que nos construyó esto es, tiene su propia percepción acerca de los sitios religiosos y que los flujos no afectan esos sitios religiosos. Ahí hay un sedgo interesante. Alguien podría poner entonces en las iglesias un centro, digamos, de albergue. Yo no lo pondría ahí, por lo menos, pero si tengo una percepción muy religiosa, donde yo pienso que las iglesias no se van a ver perjudicadas, entonces lo peligroso es poner ahí un albergue porque la iglesia no se va a ver perjudicada por el lajar, el deslave que va a ocurrir o que está ocurriendo, digamos. Vean ustedes todo lo que se puede determinar en mapas de percepción. Por ejemplo, este otro, me pusieron, los dos señores, Marco y Ovidio, me ponen la falla que generó el terremoto de Buenavista de 1983. Este mapa nos sirvió justamente a Mauricio Mora y a mí para trabajar con la reconstrucción de las intensidades a partir de las, como se llama, entrevistas, y ver cómo se podía poner la falla. Es algo muy interesante y es un mapa que fue clave para... Perdón, ¿qué es lo verde y lo rojo? ¿Qué es lo verde y lo rojo? Ajá, correcto, gracias. Lo rojo es donde hay peligro. Vamos a ver, uno lo que hace con la gente es, vamos, nos vamos a divertir. Vamos a construir, vamos a dibujar un mapa, un croquis. En lo único que usted puede intervenir es en decirle, mire, eso sí, pónganme en verde donde está seguro, donde usted considera que está seguro, donde pueden poner un albergue. Y en rojo, pónganme donde ustedes piensan que hay peligro. Que hay peligro. Y nada más, lo demás usted lo deja, digamos, a la libre. Porque si no, estaría perturbando ya, incidiendo en la percepción de la persona. Entonces, si lo verde es seguridad y lo rojo es peligro. Y lo azul, pues, son los ríos. Y negro, digamos, es para construir las calles y poner los edificios y qué sé yo. Gracias. Ok, aquí tenemos otro. Donde, vean ustedes, que donde hay potreros hay deslizamientos. Deslizamientos, potreros, deslizamientos, potreros. Sí, es cierto. Estos potreros, esto es en Pérez Celedón. Esta calle es la que utilizaron los pioneros para llegar, por ejemplo, desde Santa María de Dota a colonizar el Valle del General. Y son las potreros más viejos, son de ciento y pico de años. Y, por supuesto, el pateo de las vacas y el mal uso de la tierra y la geología contribuyen para que esos potreros luego se conviertan en deslizamientos y la gente lo está notando. Ahora, debemos involucrar también, si queremos hacer prevención en nuestras comunidades, a las autoridades del cantón. Porque, de todo modo, las autoridades del cantón están obligadas por la ley 84-88 a ayudar en todos los esfuerzos de prevención. Y tiene como fin, entonces, amarrar esa voluntad política. Y aquí hay todo un rosario de cosas que tenemos que hacer para poder trabajar en prevención en una comunidad y formar, si no es que está en el grupo, formar los grupos. Primero, revisar la ley 84-88 para enterarnos qué podemos y qué no podemos hacer. Luego, hacer un mapa de líderes y lideresas y organizaciones comunales, con el fin de saber si existen líderes, lideresas y organizaciones comunales, o si no, tener que empezar desde cero. Luego, se requiere dinero. Desgraciadamente, el dinero ya ahí siempre va a estar, porque la prevención vale. La prevención vale dinero. Se requiere formar una organización que vele para la construcción de planes de prevención. Esa organización son los comités. Se requieren recursos económicos, logísticos, humanos. Se requiere vender la idea lo mejor posible para la participación de la mayoría de los vecinos. Nosotros no podemos solos hacer prevención. Tiene que ser con todas las personas que habiten en la comunidad. De lo contrario, no podemos. O sea, la prevención es comunal, al final de cuentas. Es comunitaria. Realizar alianzas estratégicas con el sector público y privado para que surjan recursos con los cuales agilizar el proceso. Luego, darle un carácter de proceso a los planes de prevención. Que no queden ahí cristalizados, porque luego el paisaje cambia y ya no sirvieron. Y lo está actualizando. Crear un medio de difusión. Eso es muy importante para que la comunidad esté enterada de los esfuerzos que el comité realiza en torno, digamos, a la prevención. Y también que sirva para la invitación de las actividades de capacitación, talleres participativos, etcétera, que la comisión o el comité promueva. Vean ahí, se establece la obligatoriedad que tienen los municipios de integrar la gestión de riesgo en los planes reguladores y de ordenamiento territorial. O sea, y eso está por ley. O sea, es una política de Estado desde que se promulgó la ley 84-88. Y eso hay que aprovecharlo. Y en cuanto a presupuesto, también es importante. Y la ley da un viso de qué podemos hacer para tener presupuesto, que es con las municipalidades. Porque ante todo, la gestión de riesgo es una actividad transdisciplinaria y comunitaria. Me faltó ponerla ahí. Se requiere el concurso de muchas personas para que se obtengan buenos resultados. Y que todas estén en armonía y haya consensos en cuanto al desarrollo de las comunidades. Y la prevención surge de la realización de una buena gestión de riesgo. La continuidad del servicio, que ahora se habla mucho de eso, se garantiza en la medida en que se realice una gestión de riesgo adecuada y participativa. Porque el desarrollo, finalmente, para concluir aquí, debe tener coherencia entre las formas y los porqués de ese desarrollo, las áreas naturales sujetas a ese desarrollo, la integración de las personas que habitan ese territorio y un uso adecuado de la tierra. De lo contrario, ya no podemos trabajar en prevención y menos en gestión de riesgo. Aquí lo dejo, no sé si tienen preguntas, comentarios. Sí, no sé darle el espacio a doña Katia, tal vez para la información que ella tenía. También comunicarles a los estudiantes que ya pueden tomar su fotografía de respaldo y en unos minutitos ya se les está pasando el enlace. Gracias, doña Katia, tengo una consultita, perdón, don Giovanni, tengo una consultita ahí, pero le damos el espacio a doña Katia y luego seguimos con la consultita. Giovanni, tal vez si me permites compartir pantalla. Sí, claro. Gracias. Bueno, voy a dejar. Ok. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Qué gusto que nos hayan acompañado y que haya tantas personas conectadas para escuchar esta conferencia de un tema que en realidad nos atañe a todas y todos. Vean que a través de la disertación que ha realizado el profesor Peraldo, ustedes han podido identificar ciertas situaciones que se presentan en sus comunidades o incluso en las instituciones donde ustedes se desempeñan. Este tema es de todos, no es únicamente de personas que nos hemos dedicado a través del tiempo a trabajar en él, sino que realmente es una responsabilidad de todos. Es importante mencionarles que las universidades a través de la subcomisión de gestión del riesgo del CONARE este año está encargado de realizar el quinto Congreso Nacional de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Entonces, por acá les voy a dejar el enlace donde ustedes se pueden inscribir. Les voy a presentar por acá la página. Esta es la página que nosotros hemos diseñado para esta actividad. Acá viene alguna información sobre quiénes lo desarrollan, por qué se está desarrollando, cuál es el objetivo. Las fechas se van a desarrollar el 19 y 20 de octubre. Va a ser virtual. Y vamos a tener diferentes temas que tienen que ver con absolutamente todo lo que ustedes acaban de escuchar en la conferencia. Vamos a hablar de gobernanza, gobernabilidad. Vamos a hablar de prevención. Vamos a hablar del tema financiero, que es muy importante. Como bien lo mencionaba ahora, don Giovanni, para todo vamos a necesitar dinero porque los desastres nos salen muy caros. Entonces, cuando ustedes hacen un balance entre prevención y atención de una emergencia o un desastre, pues se van a dar cuenta que una inversión inicial en prevención es mejor que enfrentar las pérdidas de las situaciones que se nos puedan presentar. Aquí ustedes pueden inscribirse cuando le dan por acá ingreso al sistema. Entonces, les va a aparecer esta página en donde pueden anotar su nombre, su identificación, su correo electrónico. Por acá van a crear una contraseña que les va a servir para estar ingresando a la página. Su organización, no importa que sean estudiantes. Acá ustedes pueden elegir, digamos, si tienen, si trabajan en el sector público o privado o ponen acá sociedad civil. Entonces, se inscriben por acá. Acá, pues, ponen su país, seleccionan su género y se registran. Entonces, ya una vez que se han registrado, pueden ingresar a la página. Ahí se va a estar divulgando lo que es el programa de las actividades, las conferencias, quiénes son las personas invitadas. Tenemos también el uso de las redes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Ahorita estamos como en un periodo de descanso. Eso no, sino en un impas debido a este tema del simulacro. Todas las personas que estamos trabajando en organización del Congreso, pues, tenemos roles fundamentales en este tema del simulacro. Y todavía, pues, nos mantenemos trabajando durante toda esta semana en lo que es la recolección de información y todo eso. Pero ya posterior a esto, vamos a seguir alimentando nuestras redes, ya promocionando a los participantes, a los conferencistas. Entonces, sería muy bonito que ustedes participen como estudiantes. Les puedo decir que son experiencias sumamente interesantes y de pronto se enamoran del tema y los tenemos trabajando en esto. Eso sería genial. Necesitamos más gente que se identifique con esto y que podamos seguir creando espacios de convivencia seguros. Tanto a nivel de las instituciones donde nosotros nos desarrollamos, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo en nuestros trabajos o en nuestras comunidades. Entonces, la invitación está abierta para que ustedes se puedan inscribir. Es totalmente gratuito. La invitación de las universidades, la UNED, pues, ha tenido también un rol fundamental en esta organización. Por acá tenemos a Carol, que ha sido una, la comunicadora estrella realmente de este congreso. Y, bueno, pues, queda abierta. Ojalá que, que de verdad podamos contar con su compañía. Muchas gracias. Tal vez, sí, algo que se me olvidó, es que son tantas cosas y es tan complejo el tema, pero siempre corrijan, sobre todo a los políticos que están metidos en ese tema, cuando dicen, sí, el gasto en prevención. No, perdón. Ojo, ahí, ahí el tiempo. Eso no es un gasto, es una inversión. Porque entre más invertimos en prevención, menos nos va a costar el día de mañana un desastre. Y eso no lo ven, o sea, eso es algo interesante. No lo ven y es tan importante porque es una inversión. Es la inversión, la mejor inversión que podemos hacer en un territorio, como les dije, que está sujeto a terremotos, erupciones, a huracanes, a deslizamientos, a tsunamis. ¿Qué más? A políticos corruptos. Perdón, eso no lo dije. Así es, don Giovanni. Tengo una consultita acá respecto a la fórmula que usted dio de riesgo. Riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Por vulnerabilidad. La fórmula que le dieron es que es riesgo igual a probabilidad por consecuencias. Sí, sí, sí. ¿Hay diferentes fórmulas? No, no, esta es la, les traje que la quiere la esencia. Luego la gente pues las ha mejorado en función, digamos, de meterle más pensamiento a la fórmula original. Pero todo eso que viene con probabilidades, y qué sé yo, al final, redunda en amenaza por vulnerabilidad. Pero hay otras que meten ahí dividido entre la resiliencia, creo, y qué sé yo, ¿no? Pero es parte de lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, aclarado ahí la consulta que tenía la estudiante. Hay algunos comentarios, precisamente, don Giovanni, que retoman todo esto que usted ha mencionado, digamos, de la falta de planificación a la hora de la construcción, y que por eso se ven los eventos que se ven en este momento, ¿verdad? Comentarios, por ejemplo, como que aquí en el Rodeo de Coronado hay mucho hacinamiento por los ríos, y es muy peligroso. La municipalidad no ha hecho nada para mejorar esos casos, es terrible. En cualquier momento se puede provocar un derrumbe. De Coronado hubo algunos comentarios, don Giovanni, es una... De hecho, yo soy de Coronado, ¿eh? Por eso le digo. Exactamente.